Hoy terminó la participación de México en este Mundial. En mis 10 Mundiales que llevo, en mis 36 años siguiendo la Selección Nacional, nunca nos habían eliminado en esta fase. La respuesta, ¿cuál será? Es muy sencilla. Nuestros goleadores, en esta ocasión, se quedaron en casa. No vinieron a Qatar 2022. Nos hizo falta los goles, ahí está el resultado. 36 años siguiendo nuestra Selección, es el trago más amargo que he sentido. Ni siquiera cuando Estados Unidos nos eliminó en Corea-Japón 2002. Hoy estoy frustrado, hoy estoy desanimado. No llegaron nuestros goleadores a Qatar 2022, los extraños. Y ustedes lo saben, son cuatro los que se quedaron en México y en Estados Unidos. Aguas, aguas, porque esto no puede seguir pasando. Segundo, tendremos que hablar posteriormente, ya no de fútbol, sino de otras cosas. Unámonos la afición, algo tendremos que hacer. Vamos a resignar la derrota. Y bueno, ¡vamos México! ¡No me rasgo y a seguir adelante!